Victoria, empezamos por el vitíligo. ¿Cómo lo definís esto? Bueno, es una enfermedad crónica, multifactorial, como les decía. Hay muchas teorías que explican por qué se producen estas manchas en la piel, pero la más aceptada de todas es que es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son provocadas por nuestras propias células, que en vez de defendernos, que son los linfocitos, reconocen como extrañas ciertos tejidos o células de nuestro cuerpo y las atacan y destruyen. En este caso, destruyen los melanocitos, que son las células que le dan pigmento a la piel. Entonces, en esas zonas aparecen manchas blancas. Yo tengo mi mano, en mi mano tengo piel. En la piel, dentro de cada célula, hay un melanocito. La piel tiene lo que se llama una membrana basal y sobre esa membrana basal, por arriba está el epidermis, que es un grupo de células, y debajo la dermis. Apoyado sobre esa membrana basal que divide estas dos estructuras están los melanocitos, que son esas células. Si soy de raza negra, ¿cómo son los melanocitos? Hay más melanocitos y más grandes. ¿Son más grandes? Son más grandes y hay mayor cantidad. Y si soy anglosajón, en caso de ustedes, que son como Ana, que son muy claras... Producen muy poquitito pigmento. Muy poco. Y en el caso de estas enfermedades, ¿qué? En esa zona donde está la mancha blanca, hay destrucción de estas células. Se destruye. De esa forma no hay pigmento. Claro. Muchas veces el diagnóstico en general es clínico. Nosotros vemos a los pacientes, también por la localización, donde suele aparecer en la cara, en general es periorificial, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos. También se manifiestan mucosas y en zonas de roce. Manos, rodillas. Ahí estamos poniendo una placa en la cual se ve claramente en todos los lugares que está, que lo podés ver. Claro. Que está. No sé si la podemos poner allá para que la vea Victoria. Ahí para que la veas, que es claramente. Y después acabábamos de ver a la modelo que, increíble, como expuso y concientizó sobre este tema. Exactamente. Sí. Pasa mucho por lo estético el tema del vitíligo, pero estas manchas que no tienen pigmento, es una zona de piel que está más predispuesta al cáncer de piel. Porque si bien los melanocitos le dan color a la piel, es también lo que nos protege del cáncer de piel. Por eso las personas con más pigmento tienen menos tendencia a tener cáncer de piel que las personas de un fototipo de piel más claro. Pregunta, ¿la raza naera tiene menos cáncer de piel? En cierto grado sí, porque tiene mayor, digamos, defensa ante el sol. Tengo una mancha en la piel como esa, la tengo que cubrir porque tengo más predisposición a cáncer de piel. En esa zona sí. En esa zona. Sí. ¿En el pelo te aparece? ¿En los ojos te aparece? Sí. Afecta piel y mucosas y la zona donde aparece la mancha, digamos la mancha blanca, si está cubierta por pelo, ese pelo puede ser canoso, que es lo que llamamos poliosis. O sea, tenés el pelo y de golpe una mancha blanca. Un mechón blanco, sí. O Charlie como tenía el bigote, la mitad del bigote. Es que, ¿quién crees, no? Las lesiones pican, ¿qué se quen? En general son asintomáticas, pero en algunos casos, por ahí se están empezando a salir o como parte del tratamiento, puede ser que empiecen a picar un poquitito. Pero sinceramente no es un síntoma que moleste demasiado. En el caso particular que vi el otro día, aparecía acá entre medio de los dedos. Claro, sí, porque son zonas de roce, es lo que llamamos el vitíligo acral. Dentro de todas las clasificaciones, este es el vitíligo que menos repigmenta, el más difícil de tratar, el de las manos. ¿El de la mano? Sí, de las zonas acrales, manos, pies. Una pregunta, ¿cómo lo repigmentás? ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra que me vuelva el color? Porque, ahora quiero hablar de algo importante, el impacto psicológico que tienen es muy grande. Sobre todo en la gente más chica, por ahí en los chiquitos que suele desencadenarse, más que nada por una cuestión emocional, por ahí el inicio del colegio, cuando los padres se separan, es cuando más lo vemos. En los chicos es más difícil, pero por una cuestión, digamos, del colegio, de las cargadas que existen normalmente, por ahí la gente más adolescente, más grande, lo acepta un poco mejor y hay tratamientos que pueden funcionar muy bien en algunos pacientes, cuando el diagnóstico y el tratamiento se instaura precozmente y en otros casos donde nos cuesta mucho repigmentar. Decís algo muy fuerte, me estás diciendo que ante una situación de estrés emocional, a vos te describen, yo, qué sé yo, me separé o tuve un problema y a partir de ahí aparece el vitíligo. Sí, nosotros muchas veces les preguntamos a los pacientes si lo relacionan con alguna situación de estrés en su vida, ya sea, no sé, estrés del trabajo o estrés del bueno, el nacimiento de un hijo también, a veces todo eso hace que, digamos, sea el desencadenante para que aparezcan estas enfermedades. Hay muchas otras también que aparecen después de situaciones de estrés. ¿Se te va a dar el estrés? ¿Se puede repigmentar? ¿Se puede mejorar esa situación? Es rara que mejoren solas. Estrés generalmente mejoran con tratamiento si el tratamiento se instaura precozmente y hay algunas zonas que no logramos repigmentar. Esa es la realidad. Hay distintos tratamientos. La mayoría de las veces usamos cremas para repigmentar, cremas con corticoides, otras cremas que se llaman inhibidores de la calcineurina que reemplazan a los corticoides. ¿Pero cómo le explicamos a alguien? ¿Cómo te aparecen esas células melanocitos morochas para que te vuelva el color de la piel? ¿Por qué es complicado eso? Claro, bueno, lo que tratan de hacer estos tratamientos es bajar, digamos, la actividad inflamatoria de la piel. Muchas veces usamos las luces, también usamos uva o fototerapia, que se llama así. ¿Cómo funciona la luz? Que son como las camas solares que usamos nosotros. Lo que hacen es bajar, digamos, la inflamación de la piel. Parece contradictorio, porque someternos a una luz, pero sí, lo que hace es bajar, digamos, la inflamación que hay en la piel. Esta terapia lumínica la usamos también en la psoriasis, en el vitíligo, en pacientes con eczemas extendidos. Entonces, algunos pacientes lo toleran, pero muchos pacientes que tienen mucho eritema en la piel, o sea, mucho enrojecimiento, no logran, digamos, someterse a este tratamiento. Para el que está en casa, sí lo puede entender. Nosotros, o sea, hablas cama solar y yo te digo, no, cama solar. No, no es la cama solar. ¿La cama solar no? ¿La cama solar no? Para que se entienda, no, no, no. Existen distintos tipos de luces. ¿Cómo es la luz? ¿Te metés en la cama o lo ponés con...? Hay diferentes. Hay algunas que son, digamos, por zonas. Si lo único que se quiere irradiar es la mano, son, digamos, lámparas muy chiquititas. Hay algunos pacientes que pueden tenerlas, digamos, domiciliarias. ¿Se compra para que lo tengan en la casa? Sí, son un poco caras. Y después hay otras que son verticales, que es para el tratamiento, digamos, de todo el cuerpo. El paciente entra en una cabina que se cierra, se somete a una luz con protección ocular. Muchas veces esas son de UVB, que puede usarse en embarazadas, en pacientes pediátricos también. Es una luz que no penetra tanto en la piel y para lesiones superficiales sirve. Y muchas veces es necesario hacer PUBA, que es UVA, que es más profunda. Y muchas veces a los pacientes también tenemos que darle medicación para sensibilizar la piel. ¿Cómo me pones en la cámara? Veo que hay diferentes intensidades. Claro, claro, sí. O sea, PUBA es más intenso. Exacto. ¿Para qué enfermedad sirve esto? Para que no solamente el vitílico, para alguien que está mirando. ¿Para psoriasis? Para psoriasis lo usamos mucho. Es uno de los tratamientos que más usamos. Sobre todo si son psoriasis extendidas, podemos usar UVB, como te decía, o UVA. Lo que tienen que saber los pacientes, sobre todo los que toman esta medicación para sensibilizar la piel, son los cuidados posteriores, porque por 24 horas tienen que protegerse con lentes, digamos, por el efecto que tiene en la retina, también la luz solar, y usar crema, digamos, protector solar durante el resto del día. Voy a verte. Me pones en la cámara y tengo que salir con antiojos negros. Sí, sí. En general esa medicación se toma dos horas antes de la exposición y el resto del día se tienen que cuidar con protector solar, con lentes de sol. Pregunta para el que está mirando en cualquier lugar del país. ¿Esto tiene acceso a él? ¿La gente puede acceder a hospitales públicos? ¿Existe esto? Son tratamientos que están cubiertos por las obras sociales y por las medicinas prepagas, sí. O sea, que está cubierto. Sí, sí, nosotros lo hacemos, sí. En el hospital, el hospital británico tiene Puba, Puba Terapia. Nosotros ahí hacemos Puba. ¿Es efectivo para la psoriasis? Me fui un poquito de acá. Sí, anda muy bien, anda muy bien. En general los pacientes, muchas veces lo que los complica son las sesiones que tienen que hacer porque tienen que ir tres veces por semana. Generalmente se empieza de a poquito con una exposición de uno o dos minutos y a medida que el paciente lo va tolerando, hasta diez minutos se quedan. El tema también es que estas sesiones, digamos, se puede cumplir con una cierta cantidad de sesiones y no más porque esta luz también afecta al resto de la piel y también predispone a cáncer de piel. Entonces hay algunos pacientes que si ya tuvieron cáncer de piel no es el mejor tratamiento. Vamos a, con movilidad, vamos a hacer algunas consultas que nos enviaron los televidentes. Vamos, Vero. A ver, las consultas que tienen que ver con este tema. Andrea dice, hola doctor, ¿cómo cuidar mi cuerpo? No, no, estas no son, ¿eh? Vamos a, vamos. Te hago una pregunta. Manchas de la piel. Esas manchas de la piel que aparecen acá seguramente se hacen casi tenés. ¿De qué son? Esas manchas, las marroncitas que suelen aparecer en zonas fotoexpuestas llamamos lentigos solares. Son manchas que van apareciendo por el suelo acumulado de toda la vida. De a poquito, cada vez, digamos, van apareciendo más. Pasan por una cuestión estética, no tienen ningún riesgo de enfermedad maligna y por eso a veces insistimos tanto con el uso del protector solar. Más allá, digamos, de que previene el cáncer de piel y todo lo que por ahí ya conocemos, está bueno para evitar estas manchas. Pues si bien tienen tratamiento, se pueden usar cremas, tratamientos de luz pulsada, láseres. Pero la abuela que está en su casa y tiene las manchas en la mano, ¿puede usar crema y se le van? Algunas cremas despigmentantes andan bien, muchas veces se necesita terapia con láser. Ahora me parece que se había ligado el teléfono. A ver las consultas ahora, a ver. La consulta de Karina que dice, ¿la gente que tiene vitíligo se puede tatuar? Mira, el vitíligo tiene un fenómeno que se llama fenómeno de Kevner que es en una zona de la piel, digamos, donde uno se puede lastimar o rozar, puede aparecer una mancha de vitíligo. Entonces, no es lo ideal lastimar la piel porque en esa zona donde se lastimó por un tatuaje o por una herida o por una, digamos, cirugía, puede aparecer una mancha de vitíligo. En el vitíligo, digamos, inestable porque en general se divide en vitíligo estable e inestable. Cuando pasan tres meses donde no hay ninguna lesión nueva y pasan dos años que no aparecen lesiones nuevas, ahí hablamos de un vitíligo estable. Creo que te pregunto si yo tengo una mancha blanca me la puedo tatuar, dice, la mancha blanca para que no se vea, ¿no? Ah, como camuflaje, digamos. Como camuflaje. La verdad que hay otras opciones mucho mejores, digamos, con estas cremas que tratamos de repigmentar que andan a veces muy bien. Lo que tratamos de hacer, la repigmentación puede ir de afuera hacia adentro, o sea, reduciendo la mancha o pueden aparecer pequeñas islitas, digamos, de piel normal a partir del folículo del pelo donde queda como con un aspecto moteado. Vamos a la próxima, A ver. A ver, la consulta de Damián que pregunta si funcionan las lámparas de fototerapia. Claro, sí, es uno de los tratamientos que muchas veces, digamos, le sugerimos a los pacientes, sobre todo si son áreas grandes que no podemos tratar con cremas. ¿Cualquier edad? Como te decía, depende la edad. Los chicos, por ejemplo, tratamos de no hacerles puba, está contraindicado recién a partir de los 12 años para lo que es psoriasis y lo que tratamos de hacer primero es UVB de bandangosta. Una más. Sí, Susana pregunta, dice, tengo vitíligo, ¿qué factor de protector tengo que usar? De 50 para arriba y renovarlo, digamos, cada dos horas y está expuesta al sol. ¿Te lo pones en todo el cuerpo o en donde están las manchas únicamente? Lo ideal sería en todas las zonas que están expuestas al sol, sobre todo con mayor, digamos, haciendo hincapié en las manchas que no tienen protección, las manchas blancas. Vamos una más. A ver, Alberto dice, ¿cómo se relaciona el vitíligo con las emociones? Son, sí, es un poco difícil de explicar, pero digamos, como es una enfermedad multifactorial, tiene que ver con cuestiones ambientales, tiene que ver con cuestiones hereditarias, generalmente hay muchos genes que predisponen a esto y en una persona, no a todos, le va a aparecer, pero si esta persona ya tiene esta predisposición, digamos, un factor, digamos, emocional, puede ser un desencadenante. ¿Hay alguna más? Sí, la de Janina que pregunta si influye la alimentación en personas con vitíligo. No, en general no, no, no es que aparece por una alimentación en particular, muchas veces como tratamiento, digamos, nosotros apoyamos con algunas vitaminas, digamos, que ayudan a la repigmentación en el paciente, pero no es que es desencadenada por una dieta o un alimento en particular. Quiero terminar con esta placa que está al final y es que no contagia y no es grave. Exacto. Muy importante, no contagia y no es grave. ¿Dónde te encuentran? En Instagram. En Instagram, mi Instagram es DRA Victoria Lorenzati y después, bueno, sanatorio también y hospital británico consultorio particular. Victoria, muchísimas gracias. Ahí está el Instagram de la doctora. Muchísimas gracias.